¡Wow! Las caras de bolas, bienvenidos a un nuevo video de Cash One, espero que les guste mucho y en esta ocasión vamos a hablar de mi serie favorita, ¡Shi! ¡Shi, sí, sí! American Horror Story y bueno, pongan mucha atención American Horror Story, primera temporada, Murder House La serie se centra en la familia Harmon, la cual se muda a una mansión restaurada, sin saber que la casa está embrujada por la muerte de sus antiguos habitantes. American Horror Story, segunda temporada, Asylum, trata sobre un manicomio en Briarcliff, construido en 1908, que funcionó como el centro de tuberculosis más grande del país, donde murieron 46.000 personas. American Horror Story, tercera temporada, Coven, el tema principal de la serie será Las brujas, la cacería de brujas, el incesto, la esclavitud y la brujería contra el vudú. Estará ubicada entre el pasado 1830 y el presente. American Horror Story, cuarta temporada, Freak Show. La historia transcurre en Júpiter, Florida, en 1952. Un grupo de fenómenos de circo llega al pueblo, y su arribo coincide con la aparición de una entidad oscura, que amenaza la vida de los habitantes locales. American Horror Story, quinta temporada, Hotel. La serie se basa en la actualidad en el Hotel Cortés, un hotel de asesinatos, locos maníacos y fantasmas. Y bien, esto ha sido todo. Les voy a dar mi humilde opinión. Y me encantó la segunda temporada, porque totalmente lleva todo lo de acción y terror psicológico, y puedes sentir todo eso al mismo tiempo que la ves. Y realmente es muy, muy buena. No quiero ser troll, XD. Pero me gustaría que vieran todas las series, a ver qué tal se sienten y opinan al respecto. Es una serie que no pueden dejar de verla. Me encanta. En serio, es súper recomendable. Van a quedar picadísimos en la primera temporada, porque, pues, si dices, no, quiero más, quiero más. Y bueno, eso sería todo. Gracias por ver. Dale like si te gustó mi video. Y comenta qué te ha parecido esta serie y sus temporadas. Y para ti, ¿cuál es la mejor?